¡Sigue las canciones! ¡Ey! 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 Esta linda melodía queremos dedicarles ¡Para ustedes, Perú! ¡Ey! 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 ¡Díselo! ¡Dos! ¡Sentimiento! ¡Siempre cantándole para ustedes! ¡El saludo! ¡Para todas las que te vio hacer el pego entero! ¡Sí! 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 ¡No se reserva, canta que estas melodías! ¡El sur del Perú! ¡Ey! 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 ¡Y el saludo! ¡Para mi esposa, Janel Flores! ¡De pronto me va a escuchar! ¡Aquí está! ¡El gran! ¡Selicidad! ¡Del arde! ¡Ey! ¡No pintaré tu nombre en toda mi ventana! ¡Uh! Perú, Perú, Perú ¡Cognito y cien de amor es color de esperanza! ¡Con sentimiento, Cecita! ¡Con sentimiento! ¡Para recordarte a todas las mañanas! ¡Cáptalo! ¡Hasta que algún día vuelvas a mis brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Este es el éxito! ¡Píntale! 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 ¡Este es el éxito! ¡Este es el éxito! ¡Te lo digo yo! ¡Ajá! 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 Pues si tú no vuelves a morder mis sueños! ¡Y abriga los brazos! ¡Y moriré rogando que seas dichosa! ¡Y moriré rogando que seas dichosa! ¡Y abriga los cervezaos! ¡Unita más! ¡Sacitar! ¡Y otra más! ¡Cáptalo, Cecita! ¡Eso! ¡Con todo tu amor! ¡Estas lindas letras! ¡A tu público nervioso! ¡Gracias a Choco! ¡Esta noche! ¡Los quiero mucho! ¡Dónde está! ¡Oye, oye! ¡Ciña ese, por favor! ¡Entre mujeres, no! ¡Eso no da! ¡Eso no da! ¡Por favor! ¡Qué abusiva! ¡Ahora! ¡Dice! Mi corazoncito Te sigue esperando Te sigue amando Mucho más que ayer ¡Dice! ¡Dice! Y si tú no vuelves Amor de mis sueños Moriré rogando Que seas dichosa Moriré rogando Que seas dichosa ¡Los sentimientos y calor! Pintaré tu nombre Bajo las estrellas Para tenerte siempre presente Para recordarte A cada momento Para nunca olvidarte Verdad de mi alma ¡Muévelo así! Pintaré tu nombre Bajo las estrellas Para tenerte siempre presente Para recordarte A cada momento Para nunca olvidarte Verdad de mi alma ¡Eso sí! ¿Dónde estarás? ¿En dónde estarás? Mi guiniero Luis Coquina Mi esposa Giovanna ¡Muévelo así! 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 Ponme la cadera, ponme la cintura, cintura, hey, ponme la cadera, cadera Ese de pasito se citar, eso, ese de pasito se citar, se citar, ese de pasito se citar, se citar Vamos a hacer un hombre, así, así, así La gente friosa esta noche Oye Néstor Flores Échate una chela, hombre Correguita Franco Ramiro, salud, salud Dígalo, arriba las manos, arriba todos, arriba las manos, arriba todos, arriba las manos, arriba todos Dígalo Con estas lindas letras Seguimos cantándoles Con ustedes Ese pasito se citar, que se sienta, que se sienta, hey, hey, así, así, hey, tú, así, así, hey, tú, puedes, hey ¡Bien bonito! ¡Gracias! 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 Zapateadito, zap, 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 zapateadito, zap, 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 zapateadito, lleva, lleva, vamos a ir, ¡Ey! Baila, baila, es rico, sabroso, es rico.